Hermanita, soy Armando, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, les das tú la cena y los acuestas antes de las 10. Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Creo que necesitaré meses, que me van a cuidar a ir, que valen las cenas muy grandes. Madre mía. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? O sea, cambio de vida, cambio de vecinos, ya estaba el botón nuclear. Exacto, cambio total. Rosa, ¿me puedes saber dónde has clavado? Busque a una otra persona. Rosa. ¿Romsy? Rosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rosa? No sé. Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial. Me voy a casar conmigo, Laura. ¿Contigo? Ah, sí, de repente. ¿Qué es esto de que te casas? Será con Rafa, con ese novio que tiene, digo yo. Prometo respetarme. Y bueno, avisar a más gente es que hay muy poco tiempo, Rosa. Que no hay que avisar a nadie, de verdad que no. Que mi boda va a ser algo íntimo y privado. Que es casa la Rosa de mala chuntamén. Y fue de mala chuntamén, amor, ¿verdad? Claro que sí. Estén ustedes invitados. Y vas a tener también, nena, una traca. Joder, que os lo dije que quería hacer algo íntimo. ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? ¿A la tía Conchita? ¿No se había muerto ya? He estado pensando. Tengo casi 45 años. ¿Cuándo voy a pensar en mí? Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. ¿Quieres lo vio?